¿Cómo creemos en Argentina? Estoy orgulloso de todo eso, es un proyecto que acreditamos muchísimo porque estamos apenas empezando con ello, tenemos mucho más para hacer en 2019 con nuestra nueva gama de motores, de capacidad, de potencia de equipos, entonces estamos solamente empezando con eso, pero tenemos la certeza que va a ser un suceso, un efecto total. ¿Qué se puede decir de la inversión que se ha hecho aquí? En este momento hicimos inversiones de 30 millones de pesos, un millón de dólares en este proyecto, pero tenemos mucho más para hacer para el próximo año, porque tenemos una gama de motores mucho más amplia de lo que hoy tenemos.